La mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Un día en que tú naciste, nacieron todas las flores De la vida del autismo cantaron los mis señores La bien y amaneciendo ya la luz del día rompió La bien y amaneciendo ya la luz del día rompió La bien y amaneciendo ya la luz del día rompió La bien y amaneciendo ya la luz del día rompió ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ok, han de notar que sublimimos lo de queremos pastel porque no hay pastel. ¡Gracias por ver!